La mayoría de la gente piensa que sabe lo que es un sistema cibernético, pero la realidad es que no saben. Para comenzar, el término cibernético no tiene nada que ver con computadora. Viene del mundo de los sistemas. Un sistema cibernético es uno que se autorregula. Comenzamos con una meta, tomamos una medición inicial para saber de dónde arrancamos, tomamos una serie de acciones concertadas, medimos nuevamente, hacemos los ajustes que hagan falta y luego repetimos el ciclo. ¡Eso es todo! ¿Quieres algún ejemplo? Tu nevera, tu acondicionador de aire y tu calentador de agua. ¿Te sorprende? Puedes lograr cualquier cosa que te propongas siguiendo este sistema. ¿Por qué? Porque te mantiene en foco y corrige las desviaciones. Piénsalo. Úsalo.